Hola a todos, bienvenidos a TecFest otra vez, muchas gracias por haber venido en el Trash4 y ahora vamos a empezar con la primera charla que es iterando arquitecturas, creando herramientas de Alex Rupert y Daniz Coelho. Muchas gracias chicos. Gracias. ¿Se me ha escuchado? A ver. Sí, vale. Buenos días a todos, somos Danil Coelho, yo soy Tenlead de IOS en Intelligence y junto con mi compañero Alex Rupert, que es el arquitecto de IOS en nuestra empresa, hoy os vamos a hablar del caso de éxito, de cómo hemos implementado nuestra arquitectura, que nosotros ya denominamos Archit en nuestra empresa, la arquitectura que implementamos y usamos actualmente en IOS y cómo vamos iterando progresivamente por todo el proceso hasta llegar a la arquitectura final y también todas las herramientas que han salido de por medio. Bueno, en primer lugar vamos a poner el escenario anterior, que era lo que había antes de tener arquitectura. Antes de implementar nuestra arquitectura en nuestra empresa, ¿cuál era el escenario que teníamos nosotros? Bueno, este es el escenario que teníamos. En primer lugar, implementábamos la arquitectura modelo vista controlador. Es la arquitectura típica que aprendes cuando empiezas a programar con IOS, la más simple, la más fácil de aprender, pero también tenía sus inconvenientes, porque llegan a ser unos grandes viewcontroller, que es más difícil de gestionar. Tampoco teníamos ningún tipo de convenciones de estilo claro, o sea, había gente que usaba más código, o sea, era más precisa lo que escribía o era más exigente con las normas de formateo, otras no, entonces eso daba ciertas incoherencias. Teníamos también, no usábamos inyección de dependencias, o sea, usábamos nosotros directamente la clase que queríamos usar, no la usábamos a través de protocolos y no había una política de test clara ni de ATDD. Cada uno hacía test, o sea, se hacía antes en la empresa, se hacía antes en la gente programada sus test, pero no teníamos una política clara, o sea, hay gente que hacía más test, hay gente que hacía menos, mayor calidad, menos, o sea, era un diferente nivel en ese sentido. O sea, ¿qué nos llegaba a todo esto? Pues esto llegaba a un caos, ¿vale? Había un gran caos porque, en primer lugar, no teníamos unos patrones claros de calidad de código, había gente, como decía anteriormente, que era más exigente, menos, pero no había una calidad clara. Por otro lado, al llegar alguien nuevo al equipo, no tenía una guía por la que seguir, no sabía por dónde tirar, si qué tenía que hacer mejor o no, por no haber una arquitectura, unas reglas claras, ¿vale? Eso daba lugar a tener una calidad irregular del código, o sea, teníamos calidad, pero no era igual en todos los proyectos, ¿vale? Había proyectos que tenían muchísimo más precisión de test, otros menos, porque no había unas reglas. Y al no haber una política de testeo estable y de calidad de código generado, pues la calidad resultante era dispar. Entonces, llegados a este punto, nosotros decidimos cambiar todo esto e implementarlo bien desde cero. Justo coincidiendo con la llegada de Alex, que fue nuestro nuevo arquitecto, decidimos empezar todo de cero y... Sacamos Archit 1.0, ¿vale? Sé que en la charla habíamos puesto que no iba a haber siglas, está llena de siglas la charla, ¿vale? O sea, era como de broma. Entonces, bueno, la arquitectura Archit 1.0, de nuevo siglas, le pusimos VIP, como Very Important Person, pero era View Controller Interactor Presenter. Esto realmente, seguramente os suena de Viper, porque era una versión más ligera de Viper, con lo que necesitábamos. No necesitábamos realmente toda la potencia, entonces lo acotamos para que no fuese muy complejo. Entonces, le metimos inyección de dependencias con una librería que se llama Swinject. Está escrita en Swift y es para, digamos, hacerte el grafo de dependencias de manera más sencilla. Gestión de tareas con Commander, que era una librería que nosotros mismos desarrollamos para concurrencia y entonces cuando, digamos, queríamos un proceso asíncrono, en lugar de derivarlo al sistema con lo que te dan Operation Cues o Dispatch Cues, o Grand Center Dispatch, vamos, usábamos Commander. Luego os contamos más en detalle. La gestión de llamadas de red la hacíamos con Net. Era también una librería de, bueno, una especie de abstracción de la capa de red para poder testearla mejor o moquearla o estubearla o lo que queríamos. Y luego con ATDD lo usábamos con Onescode, que es otra herramienta de las que hemos desarrollado también. Ahora os contamos. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco más en detalle lo que era el VIP este. El ViewController era el modelo de vista, lo que se entiende al uso por un ViewController, pero quitándole todo esto que dices, esto no debería estar en el ViewController porque me queda un ViewController de 2.000 líneas, pues lo sacábamos, digamos, a el típico Presenter, que era el que trataba la información. Es decir, cogía los datos y a lo mejor los transformaba una fecha en el string que voy a mostrar en la label del ViewController, entonces ya no tiene que hacer el de formater el ViewController y, sabes, vamos aligerando la lógica de presentación. Y se comunicaba para pedir los datos con el Interactor, que es el que llama Internet a base de datos o a lo mejor procesos un poquito más largos, esa asincronía, que es la que hacíamos con Commander, la partíamos en el Interactor. Es decir, todo era asíncrono hasta el Interactor, ahí con Commander hacíamos el proceso asíncrono, dentro del proceso era asíncrono otra vez, cuando terminaba volvía y en una Closure, un bloque de estos, se devolvía, se ha ido bien, ha ido mal y ya el Presenter mostraba una alerta o lo que sea. Es bastante típica, supongo que habéis visto arquitecturas parecidas porque se parece un montón a Hyper, así que tampoco más ligerita. Y luego las herramientas, os las cuéntanos. En primer lugar, una de las herramientas que usamos fue SwingJet. SwingJet, no sé si lo conocéis alguno, es un framework para inyección de dependencias en Swift. Lo que hace SwingJet es que tú, en vez de directamente inyectar a mano o inyectar en las clases directamente, lo que hace es que lo haces todo tipado a través de un protocolo. Tú defines el protocolo de tus clases y luego ya defines varias implementaciones. Puede ser una implementación para T, es una implementación de producción, lo que tú quieras. Y es SwingJet el que hace esa inyección en tiempo de ejecución. Por lo que puedes tener varias, o sea, teniendo la misma definición de protocolo, tener diferentes implementaciones. También proporciona una herramienta bastante interesante que es SwingJet Storyboard para la distanciación segura de Storyboard. ¿Qué quiere decir con la distanciación segura? Pues, por ejemplo, el típico problema que tú tienes cuando inyectas un ViewController, que es que se te puede, al poner el nombre, especificar el nombre, puede no estar definido y te puede dar un crash en tiempo de ejecución. Lo que haces con SwingJet Storyboard es que defines en la clase del ViewController, cuál es la vista que tiene asociada y ya directamente al instanciarla, ya es una instanciación segura. Por otro lado, otra de las herramientas que desarrollamos por todo este proceso de creación de la arquitectura fue Commander. Commander fue una librería interna que desarrollamos nosotros en Intelligence, que sirve para la ejecución y gestión de tareas asíncronas. Entonces, maneja la ejecución diferentes bastantes hilos. ¿Qué características tiene Commander? Pues nada, las características de Commander, bueno, son el patrón Command, no sé si conocéis el patrón de diseño. Pues, básicamente te permite crear uno o varios Command, ejecutarlos, cancelarlos, reintentarlos. Entonces, tiene lo que os decía antes, una closure bloque o como queráis llamarlo de ha ido bien, entonces te devuelve lo que devuelva el bloque de ejecución. Si haces un return de un string, de un modelo, de lo que quieras, pues te lo devuelve el bloque de success con genéricos y tal. El bloque de error, pues todo lo que se lance, si tú haces un throw en el bloque de ejecución, digamos, todo lo que se lance te lo devuelve el bloque de error. Entonces, en cualquier momento, si peta lo que sea, puedes salir y tratarlo como un error. Y luego tenemos los dispatchers, que son como dónde se ejecuta. Es decir, yo estoy en el hilo principal normalmente porque vengo de una acción del usuario o lo que sea. Le digo, quiero que te ejecutes en un hilo que he creado yo, custom, y que me lo, digamos, el success, me lo devuelvas otra vez en el hilo principal, ¿no? Pues esos son los dispatchers, dónde quiero que se ejecuten las cosas. Tenemos el hilo principal, el hilo actual, si es que estás en otro hilo y puedo rescatarlo, pues es el de hilo actual. Y luego también hay unos custom que son como por detrás con una operation queue que le puedes poner quality of service, que es como el usuario ha iniciado esta acción y está esperando una respuesta, así que dame prioridad a este hilo porque si no, pierdo al usuario. O, por ejemplo, una subida de estas de voy a subir 300 megas, yo qué sé, una locura y tal, digo, pues hándelo en background que me da igual, mínima prioridad de proceso, pues se lo dices ahí, ¿no? Entonces, puedes también ejecutar una o varias operations, de la operation queue, pues puedes ejecutar operations directamente con los dispatchers. Puedes hacer ejecución concurrente o secuencial, que es como lanzarlo todo a la vez o le das como el orden y te lo hace uno tras otro, ¿sabes? Porque está útil para cuando necesitas ejecutar, por ejemplo, una llamada de red, que necesitas el ID de esa llamada para luego, no sé qué, pues lo hace secuencial y te lo proporciona esto. También con dispatch work item, que es con gran central dispatch, pues los work items estos que sacaron, no me acuerdo en qué versión de iOS. Puedes mirar el estado, obviamente, porque si no te vuelves loco, entonces en cualquier momento puedes consultar comando, ¿cómo estás ejecutándote? ¿has terminado? ¿has reventado? ¿lo has cancelado? No sé. Es compatible con iOS, Mac, Watch, TV y queremos hacerla compatible con Linux, pero todavía no está aprobado, así que está en ello. Y versiones compatibles con Swift 4, 3, 2, Ojet y C, o sea, no hay excusa para no usarlo. Aparte de Commander, otra de las herramientas que creamos fue Net. Net fue una librería de red, HTTP, versátil y multipropósito. La creamos también en Intelli, durante todo el desarrollo, el proceso de desarrollo de la arquitectura. En primer lugar, nació como una capa de abstracción de AF networking, adaptada a lo que nosotros necesitábamos en nuestros proyectos reales. ¿Qué es lo que definíamos en nuestra librería Net? Pues definíamos varios modelos. Definimos, por ejemplo, el modelo de request y response, lo que llamamos nosotros, que lo que hace es una capa por encima de URL request y HTTP response. Definimos, por ejemplo, un tipo enumerado error, que lo que te definía era varios tipos, por ejemplo, para definir un error de parse, un error de red, otro tipo de error. Y teníamos también, habíamos definido un protocolo Net, que lo que tenía que era para que cada cliente que tú implementes de Net, lo tengas, o sea, todas las implementaciones de los clientes de Net deberían seguir ese protocolo. De forma que tú podías abstraerte de la capa de red, por ejemplo, para moquear y demás, y no depender directamente de AF networking o la librería que tú quieras, sino directamente lo tienes con Net más fácil de moquear. Otra de las herramientas que también desarrollamos fue OnesCode. Cuando iniciamos, como os comentaba anteriormente, antes de implementar la arquitectura, no teníamos una política de test clara. Había gente que sabía más test en otros proyectos, otros menos, no sabía exactamente qué hacer. Entonces, como no teníamos una norma clara de cómo seguir, decidimos hacer una gran apuesta y apostar finalmente por el ATD, que es la política de calidad que quiere nuestra empresa. Y entonces, lo que hicimos fue usar OnesCode para implicar al cliente en este proceso. El ATD es un proceso muy típico que es muy bueno para definir la calidad, pero el cliente no suele estar implicado porque es muy complicado para él a lo mejor definir Cucumber o meterse a programar o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que proporciona OnesCode? OnesCode es una plataforma web en la que el cliente entra a una plataforma web muy sencilla y él puede definir los Cucumber de forma muy fácil. Entonces, lo que te hace la plataforma es conectar esos Cucumber que ha definido el cliente con los test de código real de la aplicación que está en producción. De forma que si tú tienes en tu despliegue continuo la aplicación y ha fallado un test, el cliente lo ve y viceversa. O sea, puede ver en todo momento que la aplicación que él tiene desarrollada, que es lo que está fallando, si está todo correcto y demás. Por tanto, al implicarte al cliente es mucho mejor porque le da más sensación de calidad, está percibiendo la calidad y está más participativo en el proceso que si fuera de otra forma. Entonces, he llegado a este punto en el que habíamos desarrollado la arquitectura y todas estas herramientas que hicimos nosotros internos. Dijimos, vale, esto está muy bien, pero hay que ponerlo en un caso real, en un entorno real. Entonces, la siguiente aplicación que nos llegó a nosotros para desarrollar en IOS, quisimos poner todas estas herramientas y las pusimos en práctica. Desarrollamos la aplicación siguiendo esa arquitectura y todas estas herramientas. Entonces, esto fue muy bueno, sí, fue una gran mejora, pero como en todas las cosas de la vida, aparecen problemas. No significa nada malo que aparezcan problemas, simplemente son cosas con las que tú tienes que iterar, que has definido que en el caso teórico te parecían muy claras, pero que hay que perfilar. Entonces dijimos, vale, a partir de este punto vamos a analizar qué es lo que estaba fallando o lo que no estaba bien definido para mejorarlo. Entonces, en primer lugar, ¿qué fue el primer gran problema o la mayor dificultad o cosa que no salió muy bien con la arquitectura 1.0? Pues Swinget. Swinget, que era la herramienta que recordaba anteriormente que era para inyección de dependencias, que parecía muy buena en teoría, porque si es buena, me inyecta dependencias, automático, esto es genial. Pues no era tan buena en el caso del día a día, porque tenía una curva de dificultad súper alta, era muy difícil para los compañeros intentar adecuarse a él, a cómo funcionaba, no tenía muy buena documentación. Aparte, cuando fallaba una inyección de dependencias no te daba un error ni nada, sino te salía un log en un chorro de log muy grande, te aparecía una línea muy pequeña, o sea, entonces no te llegabas a percibir si estabas inyectándote bien algo de test o estabas inyectándotela de producción mientras tú querías que lo contrario, o sea, era muy complicado. Y por otro lado, la capa de Presenter del modelo VIP que estaba explicando antes Alex, que era en teoría súper buena, no era tan buena y os explico por qué. Porque teóricamente tú tenías separado el Interactor del código de vista y el Presenter era el que mediaba entre ambos, entre el ViewController, perdón. ¿Cuál era el problema? Que por ejemplo, para la aplicación que lo implementamos nosotros, que tenía una aplicación de muchísimas pantallas, muchísimas vistas, había un ViewController que era muy sencilla, a lo mejor un botón de login, un botón de continuar y demás. Entonces en esa vista tenías por fuerza, por la arquitectura, que definir un Presenter. Y ese Presenter al final no hacía más que hacer de puente entre el Interactor y entre el ViewController, es una línea, cogía el modelo de vista y lo pasaba al ViewController. Entonces tampoco era tan... no era tan bueno porque tenías un montón de clases de Presenter que hacía muy poco y era muy difícil de mantener y eran muchas clases. Entonces, vale, pero llegado a este problema, dijimos, bueno, es un problema, tenemos estos problemas, pero todo el problema que podamos definir, casi todo, tiene solución. Entonces, analizando todo, aprendimos nuestros errores. Nació Archit 2.0, que, bueno, era todo lo de Archit 1.0, pero vamos a corregir estos errores, ¿no? Entonces, ¿qué características tenía? Pues nos cargamos un inyecto, claro, era un dolor, pues dijimos, fuera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Joder, sin inyección de dependencias, o sea, todos seguimos manteniéndolo basado en protocolos, interfaces, clases abstractas, para los que no seáis de ellos, todo es así, pero, digamos, las clases por defecto tienen producción, o sea, como valor por defecto tienen el interacto de producción, lo que sea de producción, y luego por inyección por constructor a la vieja usanza o por propiedad, en el test lo que hacemos es inyectarle el mock a la vieja usanza. Esto con OJTC era un poco dolor, pero con Swift la verdad es que no cuesta nada. O sea, como tienes valores por defecto, tú te instancias y si quieres meterlo al constructor o si no puedes por propiedad, le inyectas el valor mockado en el test y mano de santo. Y luego, el nuevo modelo de aplicación era el View sin Controller, Controller, Interactor, ¿vale? O sea, separábamos, entonces, esto que se traduce, ahora os lo explico más en detalle, pero básicamente le quitábamos todavía más responsabilidad a la vista y el cerebro se iba para el Controller, que es el nuevo Presenter. No es lo mismo, os lo juro. Luego, la nueva versión de Commander, que tenía todo lo que echábamos en falta en las primeras versiones, lo tenía esta, y luego implementamos net desde cero. O sea, antes era, digamos, una abstracción y tal, ahora realmente era una implementación completa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto de VCI y por qué es diferente al VIP este? Pues, básicamente, la vista se ocupaba del renderizado, entonces tenía, digamos, todavía había muchas cosas que no habíamos conseguido llevar al Presenter y entre ellas era el ciclo de vida y estas cosas que, como que había mucha responsabilidad del ViewController de el usuario toca este botón, pasa esto, entonces pido al Presenter como que haga una acción. Entonces, lo que quitamos es, ahora, la View, se llama View porque es un ViewController, ¿vale? Se llama, es un BaseViewController, pero este es genérico. Entonces, tiene por necesidad, para instanciar un BaseViewController, tienes que asociarle un cerebro, que es el Controller. Entonces, todos los, o sea, de hecho, peta, ¿sabes? Si intentas crear un BaseViewController sin que no tenga Controller, te va a estallar. Porque el Controller es el que, digamos, tiene implementaciones por defecto del protocolo, con Protocol Extensions, esto es un poco raro de contar, pero tiene implementaciones por defecto que tú no tienes que poner nada. Pero si lo pones, te avisa del ciclo de vida, en plan, pues quiero que cuando aparezca, pedir este dato al Interactor, no sé qué. Entonces, al final se convierte en un orquestador. Y, además, al Interactor le quitamos cierta responsabilidad y le pusimos otra. Le pusimos la gestión de errores, es decir, todos los errores de red, por ejemplo, antes bajaban hasta el Presenter, y tú decías, joder, tengo un 404 en el Presenter, tengo que ver qué ha pasado en la red, ¿sabes? Esto es feísimo. Entonces, lo que hicimos fue cortar ahí, entonces, del Interactor para allá, todos son errores de nuestro dominio de aplicación. Entonces, uno de red no es un 404, no found, y te llega aquí con todas las headers y todo esto, sino del Interactor te dice, tío, no he podido conseguir este usuario, por ejemplo, si estás pidiendo un usuario, ¿no? Te dice, ya está. Entonces, el Controller trata el error de, no he conseguido el dato que me has pedido, no trata un error 404, ¿sabes? Que es lo suyo. Y luego, el Interactor antes ejecutaba los comandos directamente. Tú le pedías y lanzaba la ejecución asíncrona. Ahora el Interactor lo que hace es devolver los comandos construidos, digamos, con el bloque de ejecución y todo, una instancia de la ejecución que se tiene que hacer, ¿no? Como una especie de instancia de la ejecución. Se lo devuelve al Controller y el Controller, cuando le venga bien, le dice, ejecútate. Cuando, por ejemplo, si recibe del ciclo de vida que will disappear, puede cancelar el comando. Entonces, digamos, el hilo se corta, la llamada red se corta y dejas de gastar recursos. Entonces, era como mucho más potente todo esto, ¿no? Y luego, el nuevo Net, que esto sí que se nos fue un poco la olla, porque al principio era un protocolillo para extraernos y tal. Entonces, lo que hicimos fue leernos toda la documentación completa, que es un buen rollo de URL Session y sus clases y clases derivadas y todo esto, para ver toda la potencia que tenía y se lo metimos a esto. Entonces, subimos hasta arriba hasta llegar algo parecido al viejo Net y luego bajamos hacia abajo para ver si lo podíamos implementar con otras librerías. Ahora os cuento el detalle. Pero bueno, básicamente, por ahora, el nuevo Net lo que hacía era codificación de parámetros, tanto en la URL como en un JSON en el body, como un property list, que no lo usa ni Cristo, pero está contemplado por si acaso. Subida de ficheros, binarios, stream, multipart from data, para cuando tenemos que mandar, por si yo que sé, el típico formulario y encima la foto o cosas así. Descarga de ficheros usando requests, que son nuestra estación de requests, o datos parciales de una descarga anterior. Imagínate que has pausado una descarga, te has quedado con la request a medio hacer, esos datos están cacheados, lo que lleva de descarga, y luego le dices reanúdala y tira. Autentificación con URL Credential, que esto es lo de, bueno, los certificados y estas cosas que te piden. Autorización Basic, Beader o una customizada, os dice vuestro back, no, es que a mí me mola que me mandes una cabecera con este no sé qué y este token y de esta manera y tal. Te lo puedes hacer con la librería esta. Controles de caché por defecto o lo mismo, customizados, no, es que la caché a mí me expira con esto, pues nada, sin problema. Métricas sobre las peticiones, es decir, cuando lanzas una request, pues, ¿cuánto ha tardado la request desde aquí hasta el, ha tenido un proxy, cuánto ha tardado hasta el proxy, desde el proxy, cuándo ha tardado en encontrar el dominio, sabes, un montón de métricas. Bueno, tipos de contenido por defecto personalizados, o sea, JP, no sé qué, no sé cuánto, lo que quieras bajar, pero, o sea, para especificar lo que quieres recibir y tal, pero también te puedes definir los tuyos, bloques de eso, cómo va la descarga para, directamente con un progres, que es una clase de IOS, se lo metes a la típica barra de progreso y entonces ya, digamos, tiene la barra de progreso de la descarga, así, sabes, ya no os ocupáis de nada, que esto, de hecho, en versiones anteriores a la 11 no existía y lo implementamos y en IOS 11 me la han pisado y lo tiene de serie, así que a partir de IOS 11 usamos la nativa, pero dije, jolín, luego la subida, ah, esto, bueno, la salida por consola mola un montón. ¿Cuántas veces os ha pasado que estáis en la aplicación y tal y os dice, no, ha petado tal, no sé qué, joder, pues no me carga lo, yo qué sé, ¿no?, el FID o lo que sea, entonces no me carga, y vas a back, oye, que no me carga y dices, tu culpa porque has parseado mal tal, habrás cagado tal, entonces al final tienes que pelearte con back para ver quién tiene la culpa y tal, entonces, lo fácil de esto es que todas las requests te sale con la descripción de las requests, digamos, te sale el comando curl con todas las cabeceras que has pasado, el body encodeado, lo que sea tal, es un curl que tú puedes ejecutar en la consola, en un terminal, le das a intro y te da un 500 y dices, hola, no he sido yo, lo juro, entonces es mucho más ágil para esta comunicación, ¿no?, que no estoy en contra de los back, he sido back, pero es verdad que me ha pasado muchas veces. Luego, interceptores de petición y de respuesta, esto lo sacamos del arquitecto, mi compi arquitecto de Android, que es un canuto, tú defines varios, puedes definir varios, en el que todo lo que sale pasa por ahí, entonces, por ejemplo, quieres meterle a todas las requests de este servicio, ¿no?, le quiero meter la autentificación con la cabecera de no sé qué, pues no tienes que hacerlo en cada tarea que hagas o en cada request que hagas, le metes un canuto que le mete todas las cabeceras y ya todas las cabeceras salen, o sea, todas las peticiones salen con eso. Y la respuesta es lo mismo, todos los JSON que me vienen de esta API, me vienen en un diccionario data y luego el data, ¿no?, y luego en el error, pues el error, pues le metes un interceptor de respuesta, entonces todas las respuestas que recibas pasan por ahí, te sacan el data y lo que te devuelven como response object es el data que necesitas, ¿no? Y bueno, ya lo que sé, no voy a contaros, ah, bueno, es que le, vale, esto, sí, esto mola, inferencia automática del objeto de respuesta, lo mismo, tienes la request, la lanzas, te viene la respuesta, tú esperas un diccionario, tú esperas un array, tú esperas un string, lo que quieras, tú le dices, digamos, dame el objeto as, como, sabes, diciéndole a la clase, o incluso let, object, dos puntos y lo que quieras, un string, un array, un tal, y te lo va a inferir y te lo va a meter ahí y te va a hacer la conversión, ya no tienes que escribir en tu vida un JSON translation, o sea, nos lo hacemos internamente. Gestión de conexión disponible, no sé cómo traducirlo, pero rachability, ¿vale? Si tienes internet, con 3G, con tal, certificados, bueno, sí, esto, política de reintentos, compatible, ah, bueno, compatible con codable, decodable, es decir, lo que os he contado antes de que quiera un JSON, puedes definirte tu modelo con codable, que es un protocolo de autoparseo, digamos, que asocias, digamos, de tu modelo de red esta propiedad, está aquí en backend, entonces directamente le dices, dame, respuesta, dame estos datos y decodifícamelos, haz mi modelo, ¿no? Mi modelo codable, entonces te lo hace solo y ya está. Si no puedes, peta y te lanza un error que si está dentro de un commander, pues te lo lanza para arriba, bueno. Compatible con todo, implementación alternativa usando Alamo Fire, es lo que os he contado, bajamos hasta URL session, subimos y desde ahí tenés implementaciones alternativas con Alamo Fire, es compatible con Moya, para los que lo conozcáis, tiene una extensión para commander, obviamente, porque lo usamos nosotros y tiene también una implementación con stubs, de tipo, voy a lanzar esta request, pues antes de lanzarla le dices, la próxima vez que te pidan algo me vas a dar esto, entonces para los test es muy cómodo porque dices, la red me va a dar este JSON, entonces, digamos, ejecutas el código de producción incluso, pero la red está moqueada a una instancia de stubs y ya está, bueno, no os aburro, os contamos Archie 3.0. Llegado a este punto, con todo lo que habíamos hecho, con toda la implementación 2.0, con todas estas herramientas mejoradas, dijimos, bueno, las implementamos en un nuevo proyecto, hubo muchas mejoras y dijimos, vale, pero vamos a seguir continuando, no nos vamos a quedar aquí y seguimos entrando a la versión 3.0 de nuestra arquitectura. ¿Qué es lo que introdujimos nuevo en nuestra versión? Pues descubrimos SwiftLint, que no sé si algunos lo conoceréis. SwiftLint lo que hace es una herramienta que tú defines un script con las reglas que tiene que tener de formateo de código, número de espacios, número de cómo tienen que ir las llaves, apertura de llaves y demás reglas. SwiftLint lo procesa continuamente y en tiempo real te avisa cuando estás en Xcode de los fallos que has hecho, vale, si tienes algún fallo, si tienes alguna línea, incluso alguna vez te los corrige, por ejemplo, espacios y dentado y demás, te lo corrija automáticamente. Con esto nos aseguramos de que todo el equipo seguía las mismas reglas de estilo, de código, de forma más sencilla. También lo que hicimos fue, llegado a este punto que teníamos a Commander y a Net, nuestras librerías que comentó Alex, las teníamos en un punto tan desarrollado y tan estables porque habían sido implementadas en los proyectos y comportándose bastante bien, las decidimos liberar como OpenSource. Entonces, llegado a este punto, que es donde estamos ahora, ¿ahora qué? ¿Qué llegamos desde aquí? ¿Teniendo toda esta arquitectura, toda esta herramienta, nos quedamos donde estamos ahora? Pues no, pues hemos continuado y ahora mismo seguimos desarrollando, tenemos nuevas funcionalidades que están en desarrollo ahora mismo a punto de salir. ¿Cuáles son esas funcionalidades? Pues estamos incorporando el patrón de programación reactiva basado en la herramienta de RxSwift. El patrón de programación reactiva, por si alguno no lo conocéis, lo que hace es que tú defines ciertos estados y lo que haces es programas conforme a esos estados, ¿vale? Con pequeñas piezas de código en nuestro caso. Por ejemplo, si tú tuvieras una aplicación de mensajería y quisieras que la interfaz cambiase cuando te llega un mensaje, para poner un 1 o algo así, ¿no? En vez de estar tú escuchando todo el rato, oye, ha llegado un mensaje nuevo, ha llegado, pues entonces notifica tal controlador, cambia la vista y tal, tú lo que haces es que tienes el estado nuevo mensaje y con ese nuevo mensaje defines un pequeño bloque de código, entonces cuando se produce ese estado se ejecuta ese bloque y esto a muchas cosas, ¿vale? Entonces simplifican en algunos tipos de programación bastante el funcionamiento, el código es mucho más claro y mucho más limpio. Por otro lado, incorporamos herramientas Skodegen, que lo que sirve es para eliminar el fichero Skodeprog. El fichero Skodeprog, si habéis trabajado colaborativamente en repositorio y demás, veréis que da un montón de conflictos, porque el formato que tiene no es muy dado a ser muy fácil de resolver conflictos por las herramientas como Git o demás, y suele dar bastantes problemas cuando estás trabajando, entonces a lo mejor tú te bajas al lado de un compañero, te da conflictos, es bastante complicado de resolver, entonces, ¿qué es lo que hace Skodegen? Tú defines un fichero con las opciones de tu proyecto, como puede ser el firmado, el bundle y demás, y lo que hace luego es que tú en tu local te lo genera automáticamente, de forma similar a como hace, por ejemplo, CocoaPod con las librerías. Entonces, el fichero que tienes es muy pequeño, no es dado a que de conflictos y es mucho más fácil de gestionar proyectos colaborativos. También lo que hemos hecho, aparte de tener funcionalidades y desarrollo, nosotras internas en nuestro departamento, hemos hecho que otros departamentos de la empresa, por ejemplo, el departamento de Android, pues vea la arquitectura, la revise, nos dé su opinión, nos dé otro punto de vista, que en principio no tenían por qué compartir porque algunas cosas nuestras son diferentes, pero siempre tener un punto de vista de otro equipo que trabaja con otras arquitecturas, otros procesos, es muy interesante y nos ha salido muy bien porque nos han dado muchas ideas y cosas con las que hemos ido iterando. Bueno, dado todo esto, en resumen, ¿en qué se traduce todas estas arquitecturas, todos estos procesos? ¿Cuál es lo que nos ha aportado a nosotros? En primer lugar, lo más importante casi, la calidad. Al tener un montón de test definidos, bien definidos, tener test unitarios, sabiendo cómo hacer los test, cómo definir los test, te estás asegurando de que tu código está muy testado y, por tanto, es muy robusto. Tener el código cubierto con test es siempre lo mejor que puedes hacer. Entonces, tener una política de test clara y definida te va a dar siempre, siempre, siempre mucha más calidad a tu código. Por otro lado, la estandarización de procesos. Haber estandarizado cómo usar herramientas, haber estandarizado el formato del código, las reglas de definición de código y demás, hace que todo el equipo sepa cómo tiene que trabajar, vaya más unido, vaya más claro. También ayuda a gente nueva que te pueda llegar al proyecto, tiene más rápido cómo seguir, o sea, es más fácil de mantener la forma de trabajo. Y por otro lado, tanto la calidad, tener una mayor calidad como tener una mayor estandarización, lo que haces es que tienes una mayor agilidad en el desarrollo y, por tanto, las entregas. Y, por tanto, eso se traduce en un incremento del delivery. O sea, vas a entregar más rápido, con mejor calidad y con mayor satisfacción a tanto al cliente como para ti. Y muy bien, todo esto se ve muy bien, pero todo lo que hemos hablado, habéis dicho, soy muy de cómodo, ¿dónde está todo esto? ¿Se puede usar? ¿Se puede consultar? Estas herramientas que he hablado. Pues, tanto la arquitectura como las dos librerías, las tenéis open source en el GitHub de nuestra empresa, github.com barra intelligence. El proyecto de Archie es un proyecto de ejemplo, en el que veis cómo está la arquitectura montada y lo podéis ver ahí reflejado. Y Commander, tienes la librería de ejecución asíncrona, que justo hoy la hemos sacado a la versión 1.0 especial para el TestFest. Y también tienes la librería de NET, que como os comentábamos, ahora ya es una librería completa de red, bastante completa. Esperamos vuestras pull requests, por favor. Entonces, ha sido todo. Muchas gracias por dejarnos compartir este conocimiento con vosotros. y si tenéis algún tipo de preguntas, dudas, estamos aquí para responderlas. Gracias. ¿No? ¿En serio? Espera, el micro. Buenas, me ha gustado mucho, la verdad es que, bueno, soy desarrollador y me he enfrentado a muchos de los problemas que habéis comentado. Y me gustaría preguntaros si en vuestra empresa, estas herramientas, librerías que desarrolláis, como NET, Commander, si tenéis un equipo de la empresa exclusivamente o se desarrollan mientras se realizan otros proyectos y después queda como una librería. Al final... Al final es... Gracias. No, nosotros, por ejemplo, tanto Commander como NET, como surgieron de una necesidad, de todo el proceso de necesitamos algo, herramientas con las que trabajar, fueron surgiendo según van llegando los desarrollos. Son, al final, herramientas que vas construyendo conforme las vas necesitando y los incorporas en tu desarrollo. Al final es trabajo invertido que estás haciendo que luego al final lo vas recuperando para ese proyecto, para demás proyectos y demás. De todos modos, eso, siempre hay alguien que... Por épocas, ¿no? Depende del proyecto y del equipo, pero siempre hay alguien que está un poco más parado tal. Si realmente no tienes que hacer porque no tienes, a lo mejor, asignado ningún cliente o no tienes mucho que hacer, pues dices, voy a dar un poquito de amor y vamos a ir sacando tiempo. Entonces, pues eso, con ganas e ilusión. Y nada. Por ahí, por favor. Buenas. Sí, he visto que lo que habéis puesto es para decir entre todo de iOS. ¿Tenéis también lo mismo subido igual para Android? Para Android tenemos Commander porque, de hecho, la idea vino de que el equipo de Android tenía Commander, que se llama igual. Lo que pasa es que está colgado de WorkSend. Bueno, hay una referencia en el propio repo nuestro a la de Android para que tal. La de Net, no sé si tienen pensado sacarla porque, o sea, digamos que yo la he sacado la 0.no sé qué para que, digamos, la comunidad y vosotros, espero, nos ayudemos, digamos, a sacarla entera. Estos la tienen más depurada pero no sé exactamente cuándo tienen pensado sacar la open source. Pero vamos, está en camino. Y la arquitectura lo mismo. Lo que pasa es que estamos justo con la iteración esta que hemos comentado al final de meterle un poquito ¿cómo se llaman? Vistas pasivas, que se llaman las reactivas. Estas son de estado y tal. Entonces, como estamos con ello, vamos a ver. Pero vamos, Commander sí que está en Android. Así que algo es algo. Hola, buenas. Habéis dicho que empezasteis utilizando Swinget. Cuando decidisteis quitarlo ¿probasteis alguna herramienta más como DIP o Typhoon o alguna más o ya directamente pasasteis a utilizar lo que utilizáis ahora? Empezamos a utilizar Swinget porque yo venía de Typhoon. Pero Typhoon sí que, bueno, aparte de que era OJTC y tal y en Swift no me convencía me dio mucho dolor de cabeza. Entonces dije, mira, cuando tenías que hacer una migración o cambios de arquitectura era cambiar todos los containers estos y tal. Y digo, mira, vamos a meter Typhoon, o sea, Swinget, que parece más guay, más Swifty. Y al final, por lo mismo, lo que comentaba Dani, se me ha olvidado inyectar esto, o sea, poner esto en el container, declarar este protocolo que instancia me tiene que dar y entonces ejecutas tal, genial. A lo mejor es un caso muy remoto y te da un log pequeñito y te dice, no has inyectado esto, no sé qué implementación tiene este protocolo, pero no lo ves y a lo mejor, yo qué sé, puede llegar a QA que dé al botoncito y tal y eso ya nos pinta en la cara. En un principio, nosotros lo primero que evaluamos fue hacerlo pues tal cual, que es lo que volvimos luego a hacer. Pero dicen, no lo voy a hacer así porque quiero hacerlo como de la forma buena, bien, tal. Pero es que a veces es siempre la balanza que tienes entre lo que supuestamente es lo mejor, más técnico, más preciso, más como tiene que ser y la rapidez o la practicidad, ¿no? Entonces al principio te crees que siempre vas a ir aquí y a veces no te compensa tanto y en este caso que te explicaba, que os explicaba antes era por eso, porque en nuestro caso no nos compensaba todo lo que suponía la curva de dificultad y tiempo y esfuerzo que era súper, súper alta, con lo que al final ganábamos que era sólo entre comillas calidad de el proceso de hacerlo, ¿sabes? ¿Alguna preguntita más por ahí? Creo que no. ¿Seguro? Gracias. 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 Gracias.